Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Dark Devotion, un juego independiente de rol con combates en tiempo real, muy inspirado en la saga Souls, solo que en este caso es en dos dimensiones y con gráficos de tipo pixel art, además de haberle añadido a este juego en concreto una penalización bastante más intensa que la que encontramos en esa otra saga y que sin duda puede echar para atrás a mucha gente. La cuestión es que si mueres o dejas la partida a medias, de igual que sea porque te has tenido que ir a hacer cosas en el mundo real o por lo que fuera, directamente vas a volver, se supone que yo no he probado, pero en lo que he leído por lo menos así lo indican, al punto central de descanso, el típico poblado donde puedes comerciar y demás, y pierdes tu equipo, que algo que en la saga Souls sería impensable, que pierdes tu espada o armadura o lo que fuera, en este caso sí que va a ocurrir, vamos a tener un personaje herrero que nos va a permitir desbloquear armas iniciales o para comenzar el siguiente viaje, pero sí que se divide eso, la partida un poco en viajes diferentes que iremos haciendo, como decimos, si mueres vuelves y tienes que volver a reiniciarlo o lo mismo en el caso de que dejes la partida a medias, eso sí, en cambio el progreso no lo pierdes realmente porque habrá puntos de control con relativa frecuencia se supone, incluyendo puntos de teletransporte que nos van a permitir continuar a partir de ahí cuando volvamos a entrar, eso sí con peor equipo en ocasiones, pero siempre con un equipo un poco base más que nada. Entonces es una penalización que quería comentar inicialmente porque sí que a mucha gente le puede parecer bastante intensa y que le eche para atrás, y sí que es algo que es una decisión digamos que diseño un poco inusual como mínimo, pero desde luego por lo demás el juego sí que tiene algunos elementos interesantes que me llaman la atención, y es un juego que ha salido nuevo recientemente y que personalmente nunca lo he jugado, y por lo tanto pues como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, espero, en qué consiste en nos ofrecer, qué tal está y demás. Lo que sí que he hecho ha sido típicas pruebas de grabación para comprobar que todo se veía correctamente, ver qué tipo de control me gustaba más, y mando en el caso de estos juegos, suele ser bastante cómodo, con lo cual será que utilice, y de la misma forma de mencionar que veréis que es un poco oscuro el juego, es así, de hecho se puede cambiar el brillo y te dicen que lo pongas incluso más bajo de lo que lo he puesto yo, y aparte el texto también se ve como un poco borroso, un poquito digamos que poco perceptible en ocasiones, y también es parte de cómo está hecho. Algo que se echa en falta y que realmente te hace pensar que el juego a nivel técnico tiene bastantes cosas mejorables, es que no puedes por ejemplo elegir resolución, se adapta a la tuya, y como digo, cosas como el texto y la interfaz la verdad es que no escalan muy bien, que digamos, así que es algo a tener en cuenta, sí que eso sí, está disponible en español, parece traducido decentemente, y del mismo modo también algo que deberíamos tener en cuenta es que el mando funciona correctamente, pero sí que a veces el personaje se mueve un poquito más de lo deseado, creo que lo andan ajustando en diferentes actualizaciones, así que espero que todo eso lo vayan corrigiendo poco a poco. Otra cosa que tampoco se puede hacer de hecho es comenzar una nueva partida, no tienes la opción, una vez que inicias la partida ya va a continuar siempre a partir donde lo has dejado, y he tenido que ir directamente a los archivos del juego, buscar el punto de guardado y borrarlo físicamente en mi PC, porque si no, no podía hacerlo, que también es impensable ya no solo porque hay gente que quiere comenzar una nueva partida, como en mi caso, como digo, es por hacer pruebas y eso, ya que si no, no veríamos esta pequeña introducción, estaríamos un poquito más adelante, un par de minutos, pero hay gente igual, por ejemplo, pues quiere jugar de nuevo desde cero, o jugar de forma diferente, o incluso el juego ofrece opciones como activar un, digamos que temporizador, de hecho ya debajo de la derecha lo tenemos por defecto activado, quieras o no, de forma que implica que tienen interés en que se juega en modo de speedrun, y si quieres que la gente lo juegue en modo de speedrun, pero no les permite reiniciar la partida, ¿cómo lo van a hacer? No sé. Entonces sí que hay cosas como esa, y como digo, espero que lo corrijan en el futuro, porque de otro modo, pues, deja bastante que desear. Y supongo que será una constante durante la partida, a cambio sí que hay muchos elementos también que tienen encanto, así que no lo digo todo en tono negativo, ni mucho menos, solamente lo destaco porque es así. Y con ello, pues, hemos comenzado en ese templo, pero vamos a ir hacia la izquierda, que lo he probado ya antes de empezar a grabar, y hablar con unos personajes y descubrir un poco el trasfondo. Entonces cuando dices el juego, te ponen una pequeña introducción, que realmente no te cuenta casi nada sobre el mundo en el cual te encuentras, más allá de que es una civilización de lo más, digamos, que devota y con mucha fe, casi ciega, hacia algún tipo de deidad, de forma que lo que te permitirá avanzar a través de estos tiempos oscuros es la devoción, dicen directamente, y el juego además se llama, pues, devoción oscura, incluso llegando al punto de que la gente es entrenada, en base a ese concepto, digamos que de forma muy ferviente, y si tú no tienes fe, podría tener consecuencias graves para ti, hasta el punto de que te pueden ahorcar en la plaza del pueblo, básicamente. Entonces, sí, una civilización muy, muy creyente, de forma intensa y descontrolada, fanáticos, básicamente, y tenemos este templo misterioso al cual venimos a investigar, siendo una templaria. Entonces, vamos a echarlo un poquito por aquí. Escoltamos grupos de peregrinos. Espero que tu viaje no haya sido muy agotador, pues este aún está por comenzar. ¿Te inundan las dudas, hija? ¿Sientes el peso del gran peregrinaje? Estoy aquí para asegurarme de que malhecho eres como tú, entran en el templo. Lo cual es un poco raro, porque en teoría soy una, como decíamos, templaria, pero bueno, vale. No avanzarás más, pues el abandono es punible con las más horribles de las muertes. Una vez los brazos del templo sagrado te han sido, te han asido, perdón, nunca te sueltan. Que Dios te guíe en la oscuridad. Mi madre me llamaba Nirebel hasta que me canonizaron como Saint Armand. Hace tiempo tenía un vínculo estrecho con este lugar sagrado, pero ahora tenemos que contemplarlo desde la distancia. Vale, de forma que si entras ya no sales, básicamente es lo que nos están diciendo. Y que nos traen como si fuéramos una templaria, en teoría pues parte de esta cultura, pero a la vez también nos quieren dejar aquí encerrados. Nadie puede prepararte para lo que encontrarás en el interior. Tiempo, espacio, carne y alma. Una vez cruzas el umbral, todo se distorsiona. Muchos no llegan muy lejos, lo sé. Procura no perderte en el camino. El peso de Dios está en tus espaldas. Te observa y te llama. Responda a su llamada o húndete, templaria. Tienen un montón de mensajes diferentes, todos son diferentes hasta el momento. ¿Cuál elegirás? Vale, hasta que se hagan los tres puntitos. Si tienes miedo o dudas, habla con nuestro guía. Pone Arnand o Armand, una de dos. Armand, ahora que me ha acercado la cabecita, porque realmente sí. La M, según como lo mires, puede parecer una R y una N juntas, desde lejos y con este tipo de letra. Pero sí, realmente Armand en concreto. Vale, pues eso es todo lo importante. Podemos entrar y con ello, como decíamos, adentrarnos en este templo misterioso. Del cual, como decíamos, si entras ya no sales. Y supongo que es parte, por supuesto, de lo que podemos apreciar a nivel temático y también a nivel de mecánicas. Camino cubierto de nieve. Entonces, si tenemos un beneficio, y si pulsamos el stick hacia adentro, podemos mirar el equipo que llevamos. Ahora mismo, espada de templario, escudo de templario, armadura de templario y medallón de templario. Con diferentes descripciones y demás. Se otorga por tradición a los templarios. Entonces, además de ver todos los atributos, podemos ver también cositas. Como que arriba de la ciudad tenemos una barra amarilla, que es la de resistencia. El típico recurso que utilizas para todo tipo de tareas. Si te quedas sin ello, no puedes realizar las mismas. Tenemos escuditos que son puntos de impacto, armadura. Una vez los pierdes, supongo que tendrás que recuperarlos más adelante. Y debajo está lo que es la vida, en sí misma los puntos rojos. A su vez tenemos un punto blanco y uno rojo, que no sé lo que será. Supongo que será algo tipo, si tienes fe positiva, te dan un beneficio como regeneración de resistencia. En este caso, la fuerza de los templarios habita en ti. Mientras que igual si bajas a lo negativo, como es devoción oscura, te penalizan. Ahora no lo sé. A lo mejor es que ya tenemos la fe, que es un recurso que emplearemos para varias cosas después. Y algo curioso es que no tenemos inventario de objetos, ni mucho menos. Simplemente lo que haces es equiparte cosas y llevar eso y ya. No tienes opción de intercambiar. Pero sí que puedes llevar dos sets de objetos, como se puede apreciar por aquí. Y con ello, pues aquí tenemos en concreto un arco. Así como lo demás es lo mismo. Con lo cual, sí, lo único que puedes equiparte es arma alternativa y ya está, presuntamente. No tan rápido templaria. ¿Por qué? Si continúas, no habrá vuelta atrás. Se extrema la precaución. Que la llamada divina no te pierda en tu viaje. Es bastante raro, sinceramente, que me traten algunos con respeto y como que soy parte de su organización. Entonces, en cambio, como si fuera una malhechora. Años de entrenamiento y de aprendizaje ideológico y técnico para entrar aquí. Y nuestra aventura aún no ha comenzado, templaria. ¿Lista? Mejor no nos separemos, pues Dios sabe lo que nos espera dentro. Corren rumores, pero no les presto atención. Juntos conquistaremos. Ten cuidado. Espéranos antes de cruzar el umbral. Tenemos que avanzar como un grupo. Y si te pierdes, templaria. Que su canto te acompañe. Pues será tu única esperanza de sobrevivir. Vale, ¿ves? Esto, por ejemplo, parece que quiere venir conmigo. Aunque claramente no va a ser el caso. Aquí estamos por fin. Note una corriente del interior. Algunos libros hablaban de su cálido aliento y de la atmósfera pesada entre las cumbres heladas. El templo sagrado siempre se ha descrito como vivo. También he leído que succiona tu fe como una sanguijuela. Se alimenta de la sangre de su huésped y observa a través de su ojo a quien entra. Puedo sentir en su mirada en los hombros. Nos llama. ¿O es posible que sea la voz de nuestro dios? ¿No la oyes? O luz divina. ¿Hemos venido para liberarte? Vale, vamos a avanzar porque si no me voy a quedar aquí hablando con todos. Y ahora ya con todos porque la saga Souls como tal es algo que tienes que hacer, ¿no? Digamos, para entender todo bien. Y aparte a veces como pistas incluso. O para eventos concretos. Pero bueno, como es unas primeras impresiones. Y no creo que tampoco sea todo conversación inicial. Avancemos. Entonces, como decíamos, gestiona bien tu resistencia si no puedes hacer demasiado. O mantén el botón pulso y ataca automáticamente. Como estáis viendo con un combo de dos golpes. También puedo, por supuesto, pulsar solo una vez. Tengo el escudo para protegerme. Tengo una voltereta hacia delante si pulso. Más que hacia delante, hacia la derecha. Si pulso el botón lateral derecho por defecto. Una hacia la izquierda si pulso el botón lateral izquierdo. Y si pulso la B, das voltereta a su vez hacia donde estás mirando. Con lo cual, tres formas de voltereta. A lo cual, si además ponemos el arco. Hay que sumar que si utilizo el botón de cubrirme con el escudo. Tengo otra maniobra evasiva súper rápida. Entonces, tenemos cuatro maniobras evasivas potenciales en un momento dado. Según la situación. Y vemos que puedo cubrir y que gastamos un buen energía. Pero es bastante efectivo. Y con ello puedo acabar con el enemigo. Cargar los objetos, tienes que agacharte. Sí. Piensa esta armadura. Parece que estas piezas antiguas pueden volver a utilizarse. Repara tu armadura. Entonces, pulsando cruceta hacia arriba. Manteniéndome pulsado, lo tiro al suelo. Entonces, no es así. Una pulsación rápida. Eso es. Me pone la armadura. Que teníamos dos de tres posibles. En base al tipo de equipo que llevas. Y se supone que se van a tres impactos que puedo recibir. Entonces, parece ser algo que recuperarás mediante consumible. Cuando ya bajas a tu vida, estás en riesgo de muerte generalmente. Ya que solo tenemos como dos impactos. No sé cómo nos muestran ahí. No os puedo dejar caer por aquí. Creo que daño por caída no habrá. Pero puede ser que igual si baja mucho la resistencia, sí que te acas daño. No lo sé. Ya que ha bajado al caer. No me había preparado. Pues nada, hay que venir preparado, hombre. Hay que venir preparadito. No sé si podrán romper muros y así, ¿no? Típicos elementos ocultos. Pero aquí pasamos por una peste. Y con ello nos va a afectar. Mira la enfermedad y su efecto. Y si miramos, nos dice, carga de la exiliada. Me duele cada paso que doy. Debo rezarla a Dios para que me curen. Y aquí nos enseña que efectivamente con la I podemos consumir fe. Y a cambio, pues llenamos el Orbe. Tienes que llenarlo hasta el tope para que te curen en un altar como este. Es una mecánica sin duele inusual y que te obliga a combatir, supongo. Ya creo que es la forma de obtención de la fe. Lo que no sé si cuenta con punto guardado o no. Pero exactamente hasta aquí es donde había hecho pruebas de grabación. Así que lo demás ya no sé cómo será. Pero supongo que lo iremos viendo y ya está. Vale, pues ahí te ibas a morir. No sé por qué con el segundo impacto. Porque ha sido crítico, supongo. Cataplasma. Las infecciones son una amenaza letal. Este vendaje curará tus heridas y tus costras. Vale, pues me parece bien. Una pocioncilla, ¿no? Entre comillas. Arriba y abajo para usar una escalera. Vale. Y por ahí una pared que no tiene nada destacado. Pero bueno, así había que mirar. ¿Me puedo tirar por cita la escalera? Sí. Arrodíllate delante de un cofre para recoger su contenido. Vale, si lo vemos por delante. Y puedes soltarlo manteniendo pulsado, que es lo que hemos hecho. Correcto. Y mientras que se le das una pulsación rápida, pues te lo aplicas. Que tampoco puedo recolocar los elementos. Se ponen automáticamente donde los recoges, básicamente. La verdad es que todo eso se hace como muy superficial a nivel de mecánicas. No sé qué tal es tan equilibrado respecto a cómo funciona lo demás, pero el no poder equiparte tú físicamente las cosas, o cambiar entre equipo, o colocación de elementos y demás. Sí que lo hace un poco casi estilo arcade en ese aspecto, a pesar de que después no caja tanto con lo demás. Móvete con cuidado para evitar trampas y mira hacia abajo antes de saltar de una plataforma. Y las caídas no se va a apreciar mucho, pero ya veis que el personaje se deja caer cuando la sumas un poquito. Y horizontalmente se desplaza súper lejos, lo cual no tiene mucho sentido, si lo pensamos fríamente, pero así es. Que cae lejísimos. Prácticamente sí que te veías muy rápido, por supuesto. Vale, eso me ha descolocado un poco porque se me pasa... Vale, tenemos un tipo de polvillo diferente. Una cosa era fe y la otra son unas esferas ahí arriba a la derecha como un poco púrpuras prácticamente, ¿no? Rosáceas podríamos decir incluso. Y no sé qué serán, sinceramente. De un viejo guerrero. Lee esto atentamente, intruso. Siento que estas criaturas las controlan de algún modo. Tómate tiempo para observarlas y lo verás. Todos sus movimientos y pensamientos son predecibles. En efecto, estos monstruos no piensan como las personas. Sin embargo, han introducido una idea en lo que queda en su cerebro. Detenerte a ti, el intruso. Cuídate. Vale, pues efectivamente nos cuidaremos. Y eso podría ser para indicarnos información a nivel temático o también a nivel de mecánicas. O en plan, oye, te puedes aprender el comportamiento sin ningún problema. Ya que muy listos no son. Y no sé qué será. Mazmorras ancestrales en la zona. Eso está claro, 6% descubierto. Pero losa antigua, 0 de 16. ¿Será algún tipo de elemento oculto o algo así? No lo sé. Sinceramente. Aquí tenemos flechitas. ¿Cuántas tengo, por cierto? Pues tengo 9. Vale, no puedo tener más de 9. Y... Alternar conjunto de armas. Usa el arco como segundo conjunto. He visto una palanca en el otro lado. Si tuviésemos algún tipo de proyectil para activar la plataforma... Me niego a ir al foso de los cadáveres. Templaria. ¿Me ayudarías a cruzar? Sí, lo que pasa es que no sé si vas a sorreír mucho, pero bueno. Yo te ayudo. Está probando a ver si pasa algo diferente y la flecha se puede recoger. Al contacto. Lo que pasa es que veo que la que ha disparado y ha impactado contra un elemento importante, seguramente la pierdes. Tiene toda la pinta de que ese sí que se pierde. Vale, pues es bueno saberlo. Agujas negras. Este mejunge negro huele a carne en descomposición. Te vuelve violenta en una sala. Que se supone que quiere decir que me vuelves violento. Y sí, veo que no me puedo hacer daño. Quería probar, ¿eh? Si me mato no pasa nada. Estamos desde el comienzo. Hay que experimentar aquí. Y no más adelante. De lo tan enemigo se hace que recuperes fe. Igual se refiere al típico efecto de Berserker. En el cual te enrabitas y pegas más fuerte o pierdes el control o lo que sea, ¿no? Vale, pues recuperemos fe. Pero no sin antes, ya que estamos, aprovechar a probar las flechas. Ya que tenemos para arriba todos modos. Y veo que sí que me señalan... Ahora es el momento. Si lo aguantes hacen mucho menos daño, ¿vale? Esa es la cuestión. Y supongo que la maniobra basiva es tan rápida porque puedes cancelar bastante rápido y moverte si fuera necesario. Bien, me parece bien, eso sí. Ahora me quedan solo tres flechitas. Así que voy a volver a por algunas. Por aquí arriba. Y luego la otra cuestión es que poder llevar solo nueve flechas se hace raro. Porque hace que no sea tan óptimo el poder utilizar esa forma de ataque opcional, ¿no? Digamos que alternativa más bien. Digamos que te limita bastante a la hora de utilizar ciertas armas. No sé si después podrás recuperar algún modo más común o algo. Porque los enemigos cuando los golpeas con ellas claramente las pierdes. Así que eso no puede ser viable desde luego. Pero no sé, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que hemos hecho el transporte, podemos seguir avanzando. Y nos encontramos por aquí con algún tipo de lanza y clavada. No reces por este pobre diablo. Me ignoró. Deberías gastar tu fe en intentar abrir esta condenada puerta. Se supone que la has matado tú. O la has intentado matar, vamos. O está ahí moviéndose. Porque te ha ignorado. O porque le han atacado otras cosas. Todo saldrá bien, amiga. Tengo las herramientas necesarias para lograr un sangrado limpio. Esto debería calmar el dolor. Veo que seguís un poco la lógica de la medicina antigua en ese aspecto. Si te hago sangrar, si te vas a los males. Que no lo digo por decir, ¿eh? Antiguamente el hacer un sangrado era algo bastante común como forma de parar los males. El problema es que muchas veces no se paraban. Bueno, sí, técnicamente se paraban, pero para siempre. Más bien. Cielos, ¿qué me está pasando? Qué cansancio. Los males del exterior jamás han sido tan agresivos. Espero recuperarme pronto. Para mí que te estás quedando un poco convertido en zombie, ¿no? Quién sabe. De momento aquí podemos entregar nuestra fe. Y sí que de momento, al margen ya de la organización y sus malas prácticas, un lugar que quiere que le entregues fe, en plan como si fuera una moneda, ¿no? Como quien dice. Y alimentarle de esa forma. Más que en una deidad positiva, más de pensar en una que se están inventando de los humanos con malas intenciones, ¿no? No tenemos nada que sanar, pero no sé si funciona como punto de control también. Voy a probar por si acaso. Eso sí, estamos bajando a cantidad ya peligrosa de fe. Se está poniendo rojo. ¿Y contigo puedo echarlar o algo? Al principio parece que no. Pero sí, el movimiento del personaje no es perfecto. Y la moneda ni siquiera se puede emplear, porque claro, es para el otro. Me he acabado de dar cuenta que yo también soy un poco mendrugo de pan. Ah, ¿y eso qué ha sido? ¿He obtenido un beneficio por algún motivo? Juramento de sangre. Este mejunge negro, vale. Atordimiento, daño crítico. Ah, vale. Pues eso ha sido entonces... Vale, lo de violento no parece ser malo entonces. Pensaba que iba a ser algo más negativo. Ha sido accidental de todas formas, pero bueno. Porque soy un mendruguito y hemos hecho que la cruceta era para los consumidores. Y ahora sí, he intentado probar un poquito a ver qué pasaba. He intentado aprovechar eso. Si bloquean suficiente, puedes esquivar. Vale, pues vamos para allá. Que claramente el dramatismo no es por nada. Es porque tenemos un enfrentamiento al hijo del limbo. Y no sé cuánto durará el efecto. Sí, ya se me ha pasado algo. Poco dura. Vale, entonces lo primero siempre es saber qué hace la criatura. Uh, eso no esperaba, ¿eh? Me he desconcentrado porque he visto eso en el suelo, que es un objeto. Creo que después se ha roto algo que había por ahí. Vale, llegas bastante lejos. Ah, después la boteleta también hace que se rompa los elementos. Eso es interesante. Vale, no puedo hacer eso de forma, digamos, que despreocupada. ¿Por qué me puedes pillar en el proceso? Realmente estás hecho a posta para que no evadas solo de ese modo, ¿no? Digamos que pasaba otra vez. Porque sí que llega bastante lejos con sus ataques. Y por ese motivo supongo que con frecuencia vas a querer rodar otra vez. Entonces de esa forma evitan un poquito. Eso sí, el escudo también lo para correctamente, pero... Perfecto, por supuesto, no va a ser. Porque también gasta energía. De hecho, en estos juegos solo soy más propenso a esquivar físicamente que ahora con el escudo. Digamos que parar con el mismo, ¿no? Ya que sí, el escudo te puede servir a veces y puede ser a veces bastante óptimo. Incluso la mejor opción. Pero también con frecuencia puede ocurrir que el enemigo lo atraviese. Y según cómo está diseñado el juego, a veces ni siquiera te dan la opción de experimentar con ello, ¿no? En cuanto a saber con certeza si va a poder atravesar el golpe o no. A veces sí que te lo marcan en algunos juegos. Tipo, pues este golpe lo está cargando mucho más. O tiene un efecto visualmente de fuego o eléctrico o lo que sea, ¿no? Por decir algo. O este golpe te lo marcan en rojo, principalmente. Pero en otros juegos no funciona así. Y tienes que aprender la base de prueba y error. Y a veces ya es tarde cuando descubres que ese enemigo te puede atravesar el escudo completamente, ¿no? Entonces sí, es una buena forma de parar ataques. Pero ya cuando sabes con más certeza que lo puedes parar. Y por ese motivo sí. Suelen ser más propenso utilizar la alternativa de rodar. Y como enfrentamiento, pues bastante sencillo de momento. Ídolo impío. Esta reliquia contiene un poder que puede destruir fácilmente tanto la carne como un muro de piedra. Lanzo una explosión. Vale, es una granada sagrada básicamente. Y sí, algún tipo de altar han tenido aquí bastante siniestro. Y lo del muro. No sé si te refieres a elementos ocultos. O será porque después encontraremos obstáculos. Pero en cualquier caso, curioso cuanto menos. Tenemos otro de hecho. Vale, correcto. Y con ello pues sería derecha para lanzarlo. Y supongo que... Es típica cosa que hasta no pruebas no sabes tampoco cómo va a caer, ¿no? Otra polilla traída por la luz. No, no nos dejan hacer nada. ¡Qué patético! Estaba claro que iba a ser el típico Nemesis que acaba contigo para que aprendan las mecánicas. Pero no temas aquello que te hace más fuerte. En pie. Pero personalmente me gusta que dejara aunque sea luchar un poquito, ¿no? Tu peregrinaje se convertirá en un comienzo eterno. ¡Buena suerte! Básicamente se traduce en... Vas a tener que jugar bastante veces y reiniciar la partida. Básicamente. Colobar, no te preocupes. Tú sigue jugando. Entonces, ¿ahora qué? ¿Dónde vamos a aparecer? Supongo que en el hub, ¿no? Sí, tiene pinta. Que se llama Refugio de los Impuros. Una guerra solitaria se entra en el abismo. Bienvenido al Refugio de los Impuros. El único lugar cálido que queda del templo. O en el templo más bien. La Inquisición a veces puede ser un tanto extrema y destruir todo lo que se teme o no comprende. De vez en cuando el exterior manda a alguien, como tú al templo. Nadie se espera la Inquisición Española. ¿Cómo? ¿Una templaria sin escuadrón? Esto sí que es nuevo. Has hecho pensar a mi viejo cerebro gangrenoso. No te olvides de venir a ver al barquero siempre que vuelvas al Refugio de los Impuros. Tendré algunas ofrendas para ti. Vale, pues no quiero decirnos nada más. Y por aquí tenemos a alguien que nos quiere hablar. Vamos a morir aquí. Me lo ha dicho el Capitán. Vale, entonces algunos siguen entrado conmigo. Pensaba que me habían hecho la 13-14. En plan, sí, sí, vete tú delante. Ya, ya sí, eso. Vamos después. Arrodillaos ante la luz divina. Responded a su llamada. Arrodíllate ante la estela sagrada. Si has derrotado a suficientes horrores, puede que te recompensen. ¿Tienes regalito para mí? Pues, ¿no? Tenemos ahí diferentes símbolos. Y no sé muy bien qué se submetemos o algo así. Supongo que serán los elementos que estamos viendo, por ejemplo. Recursos tipo chispitas, verdes, amarillas, rojas y blancas o algo así. No sé si tendrá que ver con eso. Porque no tengo nada que entregar al margen de ello. Vale, pues en ese caso nos iremos aquí. Y tengo aparte puñetazos ahora mismo. Eso es todo. De hecho, golpea siempre con comboca una pulsación. Lo cual no me mola mucho, ¿eh? Porque pierdes el control del personaje y te puede dejar abierto a impactos. Vendajes antidisturbios. Si llevas estos vendajes mientras luchas con los puños, te protegerán las manos y te harán más ágil. Antidisturbios. ¿Cómo puede ser un vendaje antidisturbio? Harapos. ¿Trapos antiguos que nunca han visto el sol? Ídolo mortuorio. Este espantoso ídolo está fabricado con huesos de bebés. ¡Guau! Poco espantoso sí que debe ser, sí. Benevolencia del ídolo. Este ídolo parece estar sonriéndome. Llevarlo me hace sentir mejor. Eso sí, 0,5 resistencia antes era uno, creo, completo. Lo que teníamos. Vale, aquí supongo que es donde gastamos esas esferas rosadas. Y tenemos mejoras que supongo que serán permanentes, ¿no? La oscuridad no afecta a tu visión. Saltarero de arcans a menos. Tu precisión es letal. Satán no se puede. Supongo que te refieres a dejarte caer, no lo sé. Más veloz. Piedra usada para afilar hojas, más 5 de daño. Pero tengo que eliminar a un enemigo en concreto. Y no puedo mirar nada más por ahí arriba. Y no sé qué serán las dos salas que tenemos ahí. Supongo que otro tipo de recurso, no sé. Solo los primeros conocerán la respuesta. Dios conocerá a su pueblo. ¿Cuánto llevas formando parte de la cruzada? Vale, esto tiene que ser una referencia seguro al hecho de que el juego fue fundado mediante Kickstarter. Entonces los primeros que llegaron fueron los que apoyaron el proyecto en Kickstarter. Y algo muy común en este tipo de juegos suele ser dar un tipo de código que la gente puede emplear para obtener algún tipo de recompensa por ser alguien que apoye al proyecto en su momento. Lo cual no me parece mal para nada. Pero generalmente prefiero que esté implementado de forma un poquito menos, digamos, que notable. En plan, que por ejemplo en el menú de pausa puedas poner el código o lo que fuera. Ahí claramente tenemos campanas. Vale, sí, efectivamente podemos golpearlas. Entonces me hace pensar 100% que será tipo... Tienes que hacer esta pulsación de campanas, ¿no? Este sonido. Y con ello obtienes una recompensa. Y está bien, pero sí que hace que quien no haya estado en su momento, digamos que al tanto de que el juego existía no lo haya apoyado ni nada, pues se siente un poco fuera de lugar, en cierto modo. Entonces lo digo por eso, porque no es que sea malo, pero sí que hay formas mejores yo creo que de implementarlo. Partí en busca de conocimiento. Si no vuelvo significará que me he perdido o me han destripado. El bibliotecario. Vale, con ello no podemos pasar por aquí. Correcto. Y sí he perdido hasta los consumibles, con lo cual no tenemos ni bombica siquiera por ahí. Pero era algo con lo que ya contaba en base a lo otro. Vale, por aquí lo tenemos. Pues nada que destacar. Y algún elemento inusual. Lo de pulsar hacia abajo no me mola mucho, sinceramente, pues no es algo que resulte tan natural. No es que sea nada grave, pero sí que es algo que igual a veces me va a pasar, que tengo que agacharme para interactuar con algo. Precisamente por ese motivo. Aquí claramente ponemos después cosas, supongo. Vale, pues gracias por el aporte. ¿Lucharé por la iglesia hasta la muerte? Correcto. Señorita, por favor, ¿podrías abrir el cofre? Últimamente me cuesta moverme. ¿Es porque tienes la mano podrida? ¿O quemada? Puede ser. Nueva entrada en la forja. Gracias. Sin el equipo adecuado morirás. Ven a verme a menudo si quieres sobrevivir. ¿Quieres sobrevivir? Vale, tenemos por aquí cositas. Gladius oxidada. Espada a una mano. No, no es la primera dueña de esta espada. El escudo de madera, escudo clásico. Vale, entonces supongo que será que esto me lo quedo. Y tenemos ahí bastantes opciones, ¿no? 43 en cuanto a piezas de equipo. De ese tipo luego 6 y luego 17. Vale, así es como va a funcionar. Y ahora tengo, por lo tanto, la espada y demás, ¿correcto? Y supongo que nada más, ¿no? Una nueva marginal exterior. Bienvenida, joven. Deja que me presente. Me llamo Bons y soy el viejo herreo del templo. Siendo francos, no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. Tardo o temprano, tú también te olvidarás. Una cosa es inspirarte en una saga y otra ya es entrar en el terreno de lo muy, muy cercano a nivel temático. Pero, en efecto, el tiempo parece distinto aquí. Al final te acostumbras. Que sí, cierto es que el olvidarte de cosas y demás no es que algo sea específicamente la saga Souls. Pero sí que el cómo está implementada la mecánica de los huecos y toda la parte temática al respecto, pues recuerda bastante a la situación en este lugar. No, misión disponible. Mi pregunta es... No veo nada. ¿Alguien está bloqueando la luz? No, literalmente la luz está por encima y yo estoy por debajo del pergamino incluso. ¿Qué? ¿Tú eres quien bloquea la luz? ¿Quién roba la concentración? Una mujer. ¿Qué quieres? ¿Una hija de perra convicta y malhechora? O una noble templaria en busca de redención. ¿Quién eres? Démonos prisa. Oh, ya veo. Así que... Perdón, así es como puedes ayudarnos. Templaria. Sigue nuestras instrucciones y vuelve a mí. Una y otra vez. Ganarás mucho. Tu primera misión es la siguiente. He oído que algunas criaturas han empezado a proliferar dentro de la mazmorra ancestral. Son pequeñas, lentas y grises. Y a veces caen del techo. ¡Qué graciosas! Mátalas. Vale, ya supongo que me está repitiendo. Correcto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Otra más que viene a alimentar al templo. ¿Qué? ¿Una templaria sin compañía? Blasfemia, locura. No me importa lo que hagas aquí. Para mí no eres más que basura. Bienvenida a tu nueva vida. Mata al menos a uno de ellos antes de morir. Mujer. ¿Uno de quién es? ¿De los enemigos, supongo? Supongo que sí. ¿Sí? El arte de la guerra, por Sorel. Daño crítico, pero le hace infligir un crítico. Vale, si tiene sentido. Aturdimiento crítico. Por la idea es de infligir un golpe crítico con armas con aturdimiento crítico. No es que eso sea muy descriptivo, ¿no? No creo que me va a estar diciendo nada especialmente nuevo. Fallar. Por la idea es de golpear el objetivo levemente. Eso sí que es un poquito curioso. Que no es un fallo total, sino leve. Vale, tenemos a mazmorra. Pero aún podemos revisar un poquito más el entorno. Así que hay que revisarlo todo por si acaso. La oscuridad. Ok. Gracias también por tu aporte. 10 de 10. Te dejo mis 10-es, básicamente, ¿no? Correcto. Y por ahí tenemos escalera. Tenemos un barril. Que no puedo interactuar con él. Curiosamente, no puedes poner en un juego un barril así. En primer plano, además, ¿no? Que no se pueda romper. Eso es un crimen. Vale. Eso no se puede abrir por ahora. Pero claramente puede interactuar. Con lo cual, después probablemente sí. Y este es el tema aparentemente. Vale. Pues en ese caso, todo bien. Podemos, supongo, que adentrarnos la mazmorra. Y comenzar nuestro primer viaje en condiciones. Que, supongo, estará lleno de peligro. Así que, concentrémonos y tengamos cuidado. Pero bueno, tampoco parece que haya mucha consecuencia en morir. Siempre cuando estés cerca de la entrada, ¿no? Porque no hay recursos que perder ni nada, presuntamente. Así que, curiosamente, sí que es una penalización bastante intensa. Tienes algo bueno. Pero, más allá de eso, no parece ser tan grave, ni mucho menos. Y, la cuestión, de hecho. Mazmorra ancestral. Vale, ya veo que me estáis poniendo directamente. Jejejeje. Qué graciosete, ¿no? Así cuando está el texto por delante. Vale. Y más por ahí. Y una criatura llena de oscuridad. Pero sí, eso. En principio, la penalización va a ser, quizá, más leve. Lo más grave es cuando tengas que salir la partida en plan. Tengo que dejarlo por aquí. Que tengo que ir a hacer la compra, por ejemplo, ¿no? Y que pierdas todo eso. Eso sí que no me gusta mucho en concepto, desde luego. Pero, por demás, supongo que sería razonable. Vale, pues... Tus animaciones apestan mogollón. ¿Por qué? En la oscuridad directamente ni se han percibido al principio. Así que me lo ha colado por eso, más que nada. Y, por ese motivo, tenemos que andar. Vamos, con precaución máxima. Aparte, se nota a leguas, vamos, la intención de que pienses que difícil es el juego. Que es algo que parece a veces un poquito torpe como se implementa en algunos juegos. Porque, si os habéis fijado, la introducción ha sido en plan de broma, básicamente. Incluso el jefe es un mini jefe. Y, en cambio, aquí, nada más entrar y nos han puesto dos trampas que se ocultan bastante en la oscuridad. Además, no quieren que aumentes mucho el brillo. Te dicen nada más. Y, aunque viéndolo, digamos, que es un poquito aumentado, se sigue viendo muy poquitín. Tanto la trampa inicial como la otra trampa aquí debajo. Y, directamente, se nos están esperando para darnos candela y un enemigo que resiste mucho más que los de la introducción. Entonces, como digo, es un poquito eso. Sensación de, nada más entrar, queremos que mueras cuanto antes para que digas, ¡Uy, qué difícil es el juego! Voy a tener cuidado con ello. Vale, aquí tenemos piezas de armadura. Lo que no sé es si se repondrán objetos como este. Porque, suponiendo que no se repongan, en los siguientes viajes siempre va a ser peor, ¿no? Bajo esa lógica, no lo sé. Algo que decían en el foro. Porque, antes de empezar a jugar, como me estrenaba un poco la mecánica al ir al respecto, ¿no? Porque decían respecto a la mecánica de, como decíamos, perderlo todo. Una plataforma se está moviendo. Es que, en teoría, los objetos como que no desaparecen o algo así. Entonces, si los dejas tirados, no sé si podrás recogerlo más adelante, pues es una opción. Vale, la puerta grande es el solar. No me ha dado confianza desde luego. Pero, no ha salido nadie, será una puerta normal, me refiero. Este es el altar de la redención, hija mía. Si cometes un error grave, ven aquí para rezar. Puede que te otorguen la absolución. Pero no olvides que todo tiene un precio. Robar te hará conocer al látigo. El adulterio hará que te ahorquen. Y el perjurio te llevará a la abnegación. Vaya sociedad más rancia, madre mía. Madre mía. En fin, vayamos por otro lado y ahí abajo nos marcan alguna exclamación bastante llamativa. Alguien está esperando. Así que vamos a ir para allá. Tenemos pinchos por aquí. Y hemos activado la plataforma, nos han dicho. Pero esa claramente no es. Por aquí he venido. Así que baja con precaución. Ah, bueno, recogido. A mí se va a decir, no tengo escudo, pero técnicamente acabo de recoger uno. Y con ello, cuidadito, uno, dos, me aparto. Ahí tengo la plataforma, ok. No sé yo si me caigo los pinchos de la muerte directa, probablemente. Probablemente, bueno, tenemos técnicamente, como decíamos, salto. Así que no va a haber forma de que pueda volver a subirme, ¿no? Y está pensando que tú eres amarillo por la iluminación, pero ya veo que no. Que es porque eres más fuerte que otros enemigos, presuntamente. ¿Un experimento? No, no puedo utilizar consumibles aquí. Así que no pasa nada. Hacemos así. Uy. Vale, precisamente. Así no es la cosa. Sino así. Y así. Aunque curarme con un objeto, para solo curarme un puntito, parece un poco mal gastar. Pero claro, tampoco tengo más márgenes. Es decir, solo puedo tener dos puntos de vida. Con lo cual, o me falta un punto o estoy muerto. No hay término medio en ese sentido. Entonces voy a pasar ahora. Y es un ataque bastante capullín, pero... No pasa nada, porque ya he contado con que antes lo has hecho. Precisamente. De hecho, la animación sí que es cierto que te lo muestra antes de tiempo. Pero ya estás en proceso. Supongo que poco puedes hacer. Vale, es que tú eres más fuerte, pues estás cargado de regalos, básicamente. Navidad. Runa de duda. Problema de ralentización, 70%. Temores y lamentos irradian de esta gema olvidada. Objetos, además, con... Yo voy a decir con coloración, pero no. Lo que está colorado en amarillo es lo que ya tengo. Está pensando que era con un plan nivel de calidad, tipo, por ejemplo, pues podrías pensar en la itemización del mundo de Diablo. No, mismamente en juegos similares, pero no tiene nada que ver. Ha sido por ese motivo solo. Piezas de armadura. Bien, me parece bien. Agujas verdes. Este mejunge verde te recuerda a las pociones que te dieron los templarios para mantenerte despierta. Mejora regeneración de resistencia en una sala. Vale, eso también es extraño que sea en una sala. Maza del lamento. Fallos 12%, críticos 8%. Y hace más daño base, pero menos máximo. Esta repulsiva arma asustaría hasta el guerrero más valiente en el campo de batalla. Vale, lo que pasa es que yo no quiero hacerlo así, sino así. Y ahora, así. Entonces, a la izquierda de la espada tengo lo que supongo ser la gema que hemos recogido. Y tengo también como, en principio, 6 huecos. Mientras que si hago así, está vacío. No sé lo que implica eso, sinceramente, porque no lo tengo y el otro, ¿no? Vale, la maza no indica mucho al respecto, más allá del daño de más atributos, pero tiene un efecto visual realmente diferente. Bastante curioso. Y por lo que veo, pues, tiene un golpe fuerte. ¿Qué ocurre si mantengo botón pulsado? Si hago pulsaciones rápidas en general, pegas golpes individuales, con lo cual también mola. No me desagrada para nada, ¿eh? Nos indica además que aturde. Yo ya tengo una duda. ¿Puedo deshacerme de el objeto para recogerlo con otra combinación? Porque claramente yo creo que no, que no podremos ya. Una vez lo has hecho, mala suerte. Pues supongo igual sí. Con el caso, me tengo que montar ahí. Como digo, si me quedaba dos pinchos, no sé si va a ser muerte directa, pero... Volar no mola mucho, el concepto, desde luego. Porque el personaje, como digo, no se mueve de forma perfecta. En muchos casos, pero tenemos una puertita por aquí. Y esto es un problemilla, porque sí, muy bonito todo, pero... Técnicamente, por arriba también había una puerta. Y a una distancia intermedia, digamos, ¿no? Teníamos otra puerta que se ha abierto y teníamos al señor esperando con una plataforma al lado. Entonces, si me meto por aquí, voy a poder volver, porque sí que el juego nos hace referencia a cómo al consumir un objeto, dura la habitación. Que por eso antes, cuando consumía accidentalmente, el otro me junge. Se me ha pasado cuando he ido al jefe ese. Y es porque yo no sabía tampoco eso, que era... En base a la habitación, pensaba que era ese tipo, pues un minutillo o lo que fuera, ¿no? Pero sí, en teoría sí que habría vuelvo a ver sobre mis pasos, en un caso hipotético. También supongo que, por supuesto, el juego quiere que vayas muriendo. Y en base a eso, pues, que vuelvas a pasar por la misma habitación. No sé si en base a eso... Pues vamos a encontrarnos en ocasiones con... Situaciones un poquito incómodas, tipo... He activado esta plataforma desde este lado y ahora está en este otro lado desactivado. O sí, lo que activa se queda permanentemente. Espero que se quede, pero no lo sé. Ídolo impío, la explosión, ¿vale? Y no sé si no a lo de las paredes, pero... No sé yo si será solamente con explosiones o cómo será. O si tenemos alguna marca al respecto o no. De momento lo que más incómodo se me hace curiosamente es la maniobra evasiva. Y es solo por el motivo que hemos mencionado de que tienes que hacerla en base a la dirección que estás mirando. Y si bien eso es algo que puede ser práctico en un combate cuando ya sabes más o menos jugar bien... Ese surco no será una trampa, ¿no? En plan que me vas a disparar cuando me dé la vuelta. Pues eso, a cambio también quiere decir que en ocasiones... Tú querías esquivar... Menos mal que no me pegan las piernas. Porque otro plano tiene mucho fuellero. Pero sí, vas a querer esquivar una dirección y no va a ser lo correcto. Que también, por supuesto, es un problemilla. Sí, ya veo que estás intentando evadirme. Pero mi duda es... Si vas a bajar de este punto... Eso no es la parte del plan. No ha pasado nada, no me han golpeado siquiera, ¿eh? Pero... No era así el plan, no. Tienes demasiada soltura, amiga. Demasiada soltura al tirarte. Báricamente tenemos que caer hacia adelante bien lejos. Pero como decíamos ya, pues sí. Se cae súper lejos ella. Me fastidia bastante porque quería matar a esa persona. O a esa criatura. Ahora, los mitos despertaron curiosidad dentro de la primera parroquia. Yo creo que no son más que historias y leyendas que describen la historia de nuestros dioses. En efecto, nuestros. Qué blasfemia, qué error. Vale. Hace referencia que llamarlos nuestros implica cierta posesión, quizá. Pero que no es del todo cierto. Es un poquito torpe. Es decir, no, no. Si dices mí es porque es tuyo, ¿no? Eso no funciona así. El lenguaje no funciona así. Vale, cuidadito. Deberían llegar más lejos. Porque así lo que ocurre es eso. Que queda ridículo porque no llega a alcanzarme. Y no sé lo que sea lo que tengo aquí delante. Pero preocupante parece, desde luego. Ahí tienes un poquito y un poquito más. Ya que debería tener yo capacidad de acabar contigo cuanto antes. Y eso azul, supongo que sea lo de la gema. No sé. Sinceramente. Supongo que sí. Que ahora se ha aplicado el efecto hasta que golpea. Vale, se está disipando por su cuenta. Vale, pues así funciona. Interesante como pieza de equipo, por lo menos. Lo que decíamos. ¿Tú qué eres? ¿Eres algún elemento decorativo meramente? Porque podría ser otro. También podría ser algo con lo cual puede interactuar, ¿no? Por ejemplo. No lo sé. La verdad es que el hecho de que todo esté tan oscuro. Y que tengas que andar ahí pasito a pasito. Sí que desde luego se nota bastante. Altar rúmico. Pues técnicamente te podría entregar. Pero no sé si puedo entregar, por ejemplo, un poco. Y que se mantenga para el siguiente viaje. Sí, sí que se puede. Vale, en ese caso te ha entregado un poquitín. Hasta ahí, por ejemplo. Que me quede para curarme si me hace falta. Y a la vez, pues... Que me suba un poquito, ¿no? Para no quedarte a cero. Que no sé si habrá consecuencias. Pero se está poniendo rojo. Con lo cual, bueno, no puede ser, ¿no? Entonces, esto va a ser directamente un jefe. Porque está tardando bastante en cargar. No. De hecho hay NPCs. Mazmorra ancestral. Está riendo bastante, pero creo que es el efecto visual, meramente. De cuando golpeas algo, no lo sé. Hola. Reza esta estatua. Te permitirá encontrar el camino de vuelta desde el refugio. Vale, un teletransporte, entonces. Al tal teletransportador. Por lo menos no tengo que utilizar la fe, menos mal. Ya que no me queda mucha. De todos modos. Y sí, no sé si eso será lo de la bomba que hemos hecho. Pero bueno. De momento vamos a mirar después en otro muro y ya está. Y aquí asumo que apareceré, ¿no? Básicamente. Ahí me está esperando un personaje arquero. Y tenemos un escudito también. Un escudito y un cofrecito, quería decirlo en concreto. Ahí tienes un poquito. Y cuidado con la energía porque... Ah, vale. Eso no lo he contado yo con ello, ¿no? La generación de resistencia reducida. Porque tenían una vajilla. Tiene sentido que si eres un arquero, no estés intentando dar con el arco a distancias cortas. Pero antes no tenía ninguna otra... Visualmente por lo menos no ha ocurrido nada más, ¿no? Que nos mostrara algo sospechoso. Sí que se marca bastante. Aunque el otro parecía más tipo grieta. Tengo que decirlo. Y una explosión por aquí. Pero ya no puedo subirme, me temo. Y aparte, ya estoy viendo cómo funciona el tema. A ver. Lo de la izquierda, que tiene los circulitos, supongo que sea algo de eso. Al golpear, después lo activas, ¿no? O algo así. Supongo que sea algo así. Vale, por aquí. Atacamos. Y nada que destacar. No sé si luego lo sabrá, ¿eh? Siempre pienso en Mimics, en universos de fantasía. Así que por eso es más que nada. Y si es el momento perfecto para recuperar, precisamente, escudito. Armadura. Sinceramente, no subo un carajo a veces en el respecto. En situaciones como esta. Y sí que eso, por ejemplo, he visto que estaba excelente, pero no sé si va a quedar los pinchos o no. No hay pinchos, obviamente. Eso lo acabamos de ver, pero en el momento no lo sabíamos. Altar de bendiciones. Suena bien. Claramente es algo que me interesa. Pero a ver qué tipo de bendiciones. Y luego no pongas un altar de curación. Me tengo que quitar los males. Atordimiento crítico. Bueno, algo así, supongo. También parece ser que va a ser una mecánica a tener en cuenta, ¿no? Que vas a ir encontrando por ahí. ¿Te vas a tirar? ¿Eh? ¿Te vas a tirar? No. Pero sí, vas a ir encontrando elementos que te van a durar solo esa partida. Además del equipo también bendiciones y demás, supongo. Lo cual está bien. Pero eso sí, la penalización que me han puesto... Me gustaría quitármela. Que no esperaba algo así. Por su parte. Estoy seguro que la maza será buenísima, ¿eh? Pero ahora que no tengo la opción de ponérmela con el escudo... Así que por supuesto quiero ser un poquito más cauto al respecto. Eso sí, por ejemplo, para ti. Viendo que me va a estar acá así. De esa forma concreta. Ah, eso no contaba con ello. Porque me he puesto el perjuicio. Y no esperaba que me hiciera un combo como el que me ha hecho Capullín. Y para ser honesto me ha ocurrido lo que he dicho antes. Que precisamente... Perjuicio lo estoy poniendo, eso está claro. Pero sí puse al botón de evasión que no quería utilizar. Ya quería ir hacia la izquierda. Bueno, sí que está bien, pero... Tampoco sé lo que le está haciendo exactamente. Visualmente sí que claramente está cambiando la situación. Pero no sé si le está poniendo algún perjuicio para que haga menos daño, para que reciba más daño. O qué exactamente, a lo que me refiero. Recojamos otro ídolo por ahí. Y... Cataplasma. Vale, pues cataplasmas tengo varios y también tengo explosivos. Mientras que para ahora tengo uno. Y lo otro nos han dicho que era para regeneración, ¿no? Sí, regeneración de resistencia en una sala. Claramente son cosas que utilizarás en jefes y eso sobre todo. O algunas salas que les tendrán bastantes problemas. Vale. Cuidadito aquí. Que se cae con mucha intensidad el personaje en situaciones como esa. Cuidadito que esté en un ataque y ya no sabemos lo que hace todavía. Vale, esa es la cuestión. Que hay que vayar un poquito a veces la sorpresita, ¿no? Ese aspecto de la animación. Habitualmente lo quieres, por supuesto, fijarte. Hostia, eso tiene más rango lo que parece visualmente. Pero si quieres aprender en base a fijarte. Pero sí que veo que el juego te pone en muchas situaciones en las cuales tienes menos espacio para maniobrar. Para que precisamente no te puedas quedar muy defensivo en ese aspecto. No está siendo complicado tampoco, con un poquito de cuidado y paciencia. Pero realmente no puedes ir lanzado ni mucho menos. Y diría que incluso el hecho de que sean dos dimensiones pero con iluminación tan sombría que prácticamente ni se perciba a veces el entorno. Pues te refuerza más la idea. Ya que tienes menos ángulos o distancias o posiciones en las cuales esquivar. Ahí tenemos una palanca. Lo cual me implica un poquito que debería activarla. Y aquí tenemos una escalera. Lo cual a su vez me da la opción de... Pulsar el botón de la bomba a ver si la podía lanzar. Eso me hubiera reventado a mí o algo así, pero no. Pero sí, esa es una idea que poder bajar por ahí podría ser también útil. Y aquí tenemos hecho flechas. Pero claro, yo... Por mucho que pongas flechas yo no puedo tener ahora mismo arco. Así que me temo que... Me tendría que tirar así. Y golpear aquí un momentito. Pero aparte de activar se ha abierto una puerta. Y ahí tenemos un altar de esos. Y tengo suficiente, sí, para activarlo. Y aparte tenemos un arquero. Entonces la idea es que yo quiero pillar al arquero si es posible. Y dar la sensación de que se pasea por ahí, ¿no? Que no tiene que ver con mi comportamiento o mi movimiento. Entonces en base a eso voy a esperar aquí. A ti vas a llegar, pues te iremos entonces. Y te daré un par de golpes. Y cuidadito ahora con la navaja. Eso es. Que lo hemos descubierto antes. Eso sí, ahí me ha pillado el capullo. Porque precisamente me he quedado sin energía. Así que cuidadito. Tómate. Aunque tengamos que ir al altar. Un traguito de esos. No es un trago, ¿eh? Pero... Es una penda más bien. Un cataplasma. Cuidado porque no quería interactuar con ello. Pero mejor estar seguros. Que es un enfrentamiento súper sencillo. Pero es que... Estar justo junto al altar... Es terrible en esa situación. Y en cambio los muros son mis amigos. Así que aquí vengo por ti. Vale, esa es la cuestión. Y ahora como digo. Pues es un poco malgasta la sensación que te da. Pero... Si hay que hacerlo así se hará. Y luego quiero hacer un experimento. Antes de que luego sea demasiado tarde. Ah. La pongo en el suelo. Está bien supongo. Pero yo pensaba más que iba a ser una granada en plena lanzo. Y... Va rodando hacia ti. Me gusta haber aprendido por lo menos. Porque sí que responde a un poco mi duda existencial al respecto. Vale. Y vuestros y los débiles de la introducción. Que lo que hemos encontrado es como decíamos. Era en plan... De élite, ¿no? Heroico básicamente. Por eso he aguantado tanto. Pero sí. Lo que sea una bomba en el suelo va a hacer que sea más complicado acertar a veces yo creo. Con los impactos. Para bien o para mal. Porque también quiere decir que no me toca rimar tanto. O que... No voy a poder reventarme yo solito. No tan a menudo por lo menos. Pongo en tuve esa gran máscara de piedra. Escudo de templario. Costa resistencia menor. Y... Más críticos. Con lo cual. Estupendo. Y a su vez supongo que en base a eso podríamos hacer esto. Y ahora ya tenemos un poquito plan B ahí. Vale. A su vez. Nota por aquí. He conseguido llegar a esta habitación. Pero no sé exactamente cómo. Me las apañé para quedarme con mi escudo. Pero no con mi espada. Tuve que esconderme. Aunque ahora parece que estoy atrapado. No moriré aquí. Vale. Gracias por el aporte también. Porque... Realmente no se ha dicho nada especial. Pero bueno. Y... Supongo que eso será todo lo que hemos encontrado así en plan destacado. Así que... Me temo que la situación se reduce a... Que para empezar. Curiosamente no puedo quitar esto. Maldición enfermedad. A pesar de que utilizo el altar. No ha contado como tal. Y sí que eso. Antes me han llegado a golpear porque me he quedado sin energía. Y notado la diferencia, digamos. De no tener otro bonus. Esto es una puerta bastante dramática. Me habéis puesto un punto de control. Con lo cual podría ser el jefe. Pero bueno. Para ti quería probarlo de nuevo. Pero... Entraremos a ver. Ya que los altares de momento son. Me los han puesto en puntos así... Muy importantes. Pensé que van a ser más comunes. Los de curación. Pero... No parece ser el caso. A simple vista... Esto podría cerrarse. Pero no sé si es el teletransporte. Sí. Con lo cual no. No tiene nada que ver. Esto parecía... Esto está aquí prácticamente una puerta tipo... Se cierra la entrada. Pero no. Con lo cual... Igual no tiene nada que ver lo que he dicho. De momento una cuestión más. Dos hemos matado solo de esos. Y lo que me pregunto será... ¿Reaparecerán entre y ser de una habitación? Porque puede ser el caso también. Y no sé por qué me marcáis. Para que utilice un arco que no tengo. No sé si habrá arcos en puntos concretos o algo. Parece que este templo está lleno de mecanismos avanzados e interconectados. Las puertas, plataformas y trampas están conectadas con interruptores y palancas. Si queremos llegar al nivel más profundo tenemos que prestar atención a lo que tocamos. Y algo ilegible. Vale. Pues claramente hay un saliente al cual si bajo después no podré subir. Con lo cual voy a comenzar mejor por este lado. Porque todo lo que sea escalera implica que puedo leer sobre mis pasos sin problema. Así que por qué no. Eso sí me da que no hay mucha elección porque tenemos pinchos. Así que... Poco ha durado digamos que esa teoría. Tendríamos que volver. Entonces como digo eso. No sé si reparecen a los enemigos. Si fuera el caso. Al pasar una habitación para otra. Lógicamente al morir sí que van a reparecer todos. Como es lógico. Pues podríamos precisamente farmearlos un poco. Porque a veces sí que sería sin duda útil. Y más cuando hablamos de cosas como misiones. Entonces lo tendré en cuenta. Pero no lo sé. Al momento. Ese no es mi rango por lo que veo. Pero este sí. Y ahí también. Ya que con el segundo impacto sí que avanza físicamente. Mientras con el primero no. Y tienes que calcular también cosas como esa. Capa de enfermizo. Tenemos por aquí. Lo que ya hemos visto son harapos. Y claramente el otro es mucho mejor. Y vemos que además te lo puedes soltar. Es una criatura sin más. Y la parte positiva en el proceso encima. Es que me da armadura. Cuando a mí me faltaba. Con lo cual también se repone. Sin tener que depender de consumirlo tú. Por tu cuenta. Digamos que en forma de consumible. Aplicarte ese efecto. Y sí. El efecto está azulado. Es eso. La garantización. Pero lo de la maza yo creo que no es lo mismo. Creo que era más bien. Un poquito más tirando a púrpura. El sombrado me refiero que le ponen. Misión completada. Perfecto. Y aquí tenemos otra capa. Y curiosamente. La capa puede tener diferentes características. También tiene como un poco de factor aleatorio. En cuanto a que es la misma capa exactamente. Pero la que tengo. Me da por ejemplo daños críticos y aturdimiento crítico. Pero no tanta regeneración de resistencia como la otra. Que me da 0,5 más. Con lo cual podría compensar. Básicamente el perjuicio que tengo. Pero a cambio prefiero ahora mismo los atributos que me está entregando. Y con ello misión completada. Y supongo que al morir o volver. Pues podremos entregarla. Que por cierto ni siquiera puedo utilizar el teletransporte para volver. Y con ello. Hacer gestiones. Esto parece llamativo. Pero tú ya hemos visto antes que es un poco más peligroso que otros. Así que voy a bajar. Y voy a hacerlo con un poquito de precaución. Básicamente. Así. Ahí he obtenido un beneficio. La verdad es que no tengo ni idea a veces de los criterios que está siguiendo el juego. Para entregarme un beneficio u otro. Sinceramente. En cuanto a cosas que son obvias. Pero hay otras que son en plan. Toma un beneficio. Toma un perjuicio. El perjuicio sí que ha sido por el golpe que nos han dado. Con ese efecto visual. Pero esto en cambio no sé por qué. Igual por matar enemigos de un tipo. También por un número o lo que fuera. Puede ser. La sangre y el dolor pueden curar los pesares más profundos. Dispositivo quirúrgico. Cura una enfermedad pero te hiere. Vale. Eso me parece bastante curioso. Y me parece bien en cierto modo. Y lo que he obtenido ha sido por aquí. Entrenamiento intenso. Tantas luchas contra los mismos rivales. Te han hecho comprender cuáles son sus puntos débiles. Ah amigo. 10% aturdimiento. Y daño crítico. ¿Y tú en concreto qué eres? Pues tienes un poco mala pinta. Sinceramente. Es como un cráneo. Con lo cual. Voy a utilizarlo porque hay que probarlo. Como de primeras impresiones estamos probando el juego. Pero. Me gustaría una descripción. De lo que es. Ah. Una pieza de equipo. Pero supongo igual está maldita o algo. Armadura de adepto. Tres de armadura. Más daños críticos. Menos. De aturdimiento. Y fallos mayores. Para fabricar esta armadura. Protectoras. Utilizaron bellas metálicas y cuero. Y la consecuencia. Ah pues no hay consecuencia. Pues tienes una pinta terrible alta. No quiero ser perjuicioso. Pero. La verdad es que es así. En ese caso ya sabemos de cara al futuro. Y ahora tengo tres armadura. Perfecto en ese caso. Yo creo que con esto ya más o menos hemos podido ver bastante bien en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me llevó sobre él. Ha sido más o menos buena. Pero sí que es cierto que hay bastantes elementos que son un poco secundarios y menores. Pero que son mejorables. Y que se van acumulando poco a poco. Haciendo que sea un obstáculo el disfrutar bastante la experiencia. Y sobre todo que potencialmente pudiera provocar que si jugara por ejemplo al juego al completo por mi cuenta o lo que fuera. Que probablemente no me atendría mi interés de principio a fin. Es un poco mi temor. Ya que sí que muchos elementos que son bastante simples o que tienen diseños que claramente son bastante mejorables. Algunas cosas corregibles en actualizaciones en el futuro cercano. Otras en cambio ya es un poco tarde para ello. Y es una pena porque lo que es el planteamiento inicial sin duda sí que me llama la atención. Y de hecho soy bastante seguidor de juegos con este tipo de mecánicas. En primer lugar su aspecto gráfico sin duda me ha resultado atractivo. Especialmente los diseños principales digamos de personajes, elementos del entorno, enemigos. Así como los paisajes en el tramo inicial. Lo que es el pixel art al fin y al cabo empleado. Pero sí que es cierto que en el tramo inicial puedes disfrutar de ello bastante bien por la iluminación y demás. Pero una vez empiezas a profundizar en lo que sería la zona del templo. Digamos que entrando más y más en él, en las mazmorras y eso. Es tan oscuro en muchos entornos que aún habiendo aumentado un poco el brillo más de lo que lo recomiendan. Que lo digo para que tengáis en cuenta que en el vídeo se va a ver oscuro. Pero es que encima yo lo he aumentado más de lo que ellos te proponen que lo aumentes. Pues todavía se ve súper oscuro y no es un problema tanto a nivel de mecánicas. Porque ya sabes que tienes que ir con cuidado porque van a ocultar trampas y todo eso. Y simplemente vas a poder evitarlo más o menos con un poco de precaución. Sino más que no te dejan disfrutar de la estética. Digamos que hace que sea mucho menos vistoso, un poquito más feo en cierta forma. Y que también resulte un poco menos memorable. Porque como no estás tan pendiente de ver los detalles y a veces incluso costará un poquito más identificarlos. Te vas a centrar solo en lo que es la parte mecánica. Y por ese motivo digamos que empañan un poco la experiencia a nivel visual. Que han después cuidado en otros aspectos. Entonces es un poco esa situación que reduce por ese motivo. No es algo específico de este juego en concreto. Pasa mucho cuando en un juego quieren abusar de la oscuridad. Y realmente pues en este caso es un buen ejemplo de ello. Pero pasando en la parte sonora la verdad es que acompaña bien. Sí que es un tipo de juego y en general un género en el cual tampoco vas a fijarte tanto continuamente en todo momento. En el aspecto sonoro porque lo que más importa en muchos casos durante el nivel digamos mecánico de la partida. Es en concreto fijarte en el sonido. De los ataques, del enemigo, de lo que sea para identificar más o menos bien lo que está ocurriendo. Luego a nivel de banda sonora también es importante. Pero más de una forma de ambientación y sentirte inmerso. Y en ese aspecto cumple bien con su función. Sí que en otros juegos de este tipo a veces te ponen tramos en los cuales puedes disfrutar más de la banda sonora. Porque es un tramo de tranquilidad, que disfrutas del paisaje, caminas y en ataques enemigos y demás. Este parece más orientado a mecánicas de combate bastante continuas en cierto modo. Así como digo no me he podido fijar tanto tampoco. Pero en lo que he podido fijarme desde luego si acompaña correctamente. Y pasando a la parte de las mecánicas sin duda como es de prever pues el punto más vamos a decir que divisivo. Ya que sí que considero que algunas mecánicas no son malas en concepto. Pero sí que pueden echar para atrás a muchos jugadores de forma comprensible. La que igual me causó un poco más de temor precisamente ha sido la que después no ha sido tan grave. Que ha sido la de perder el equipo cada vez que mueres. Y no creo que sea tan grave porque cuando mueres y vuelves al punto de lo que sería acampamento o lo que sea. Como sabemos que tenemos alerrer y podremos desbloquear nuevas piezas de equipo y demás. Vas a comenzar siempre con cosas, no va a ser completamente de asunto entre comillas. Y aparte también pues a veces incluso con mejor equipo del que tenías previamente. Entonces no es algo tan grave. Sí que hace que las mecánicas después que giran en torno al equipo sean bastante simples. Un poco van de la mano por ese motivo. Y ese es un temor en mi opinión mucho mayor. Porque realmente hacen que no tengas tantas herramientas generalmente diferentes o tantas opciones a la de combatir. Pero como decimos, esa parte sin duda no ha sido tan grave. Eso sí, hay que hacer un pequeño digamos que apunta al respecto. Y es que como ya hemos mencionado, por lo que he leído en el foro por lo menos. Entonces cuando sales de la partida también lo pierdes todo. Tienes que comenzar la siguiente, digamos que una nueva run, ¿no? Podríamos decir una nueva partida, un nuevo viaje al fin y al cabo. Y eso quiere decir que si te matan, perfecto. Piénselo todo porque me parece bien y es lo que es más común. Pero que tú tengas que dejar la partida a medias porque te ha surgido un imprevisto por casa. O porque tienes poco tiempo en el día a día. Y que pierdas cosas que habías conseguido. Eso sí que es una sensación bastante peor. Y no está justificada la misma. ¿Sabéis por qué? Porque en otros juegos similares que son con elementos de roguelike incluso más avanzados. No te hacen eso. Supongo que el temor es que la gente pueda emplearlo a su favor y hacer trampillas entre comillas. En plan, guarda la partida, después hago no sé qué. Y vuelvo al mismo punto, no sé, cosas así. Por decir algo no lo sé, pero es lo único que se me ocurre como justificación. Pero por lo demás hay juegos que realmente todo gira en torno a que sobrevivas. Y en cambio en ellos sí que por el contrario puedes dejar la partida a medias sin ningún problema. Y volver a continuar el otro día incluso. Entonces por ese motivo yo creo que no está muy justificado. Y realmente pues eso, parece un poco innecesaria esa penalización cuando ni siquiera es porque tú hayas hecho algo mal. Si yo hago algo mal, como digo que me matan, penalízame. Pero si tengo que hacer cosas en la vida real no me puedes penalizar por ello, no tiene sentido ninguno. Entonces esa es yo creo que un poco la parte más preocupante. Y en parte de ella no lo es, pero en ese punto exacto y que además pueden corregir, como digo, con que tengas la opción de continuar ya estaría. Pues sin duda creo que es algo que deberían cambiar para que la experiencia fuera más clara. Pero como digo, dejándose a un lado, que eso ya depende de cada jugador. Sí que el resto de mecánicas son todo eso, como muy superficiales, muy simples. No tienes nada más que un ataque. En cambio tienes como cuatro maniobras evasivas en ocasiones, que es completamente innecesario. Aunque tengan diferentes matices, también te encuentras con que cada arma tiene un ataque y uno secundario, entre comillas, casi de tipo combo. Pero nada más. Ni ataque ligero, ni ataque fuerte, ni ataque corriendo, ni ataque saltado, no me puedes saltar siquiera. Todo eso son cosas que se echan en falta porque hacen que controlar un personaje sea mucho más satisfactorio. Y te hace pensar que tienes que tener más control de la situación. Y aparte que la victoria ante un enfrentamiento, aunque sea básico contra un enemigo básico, digamos, ¿no? Pues ha sido más dependiente de ti. Cuando solo tienes una herramienta a emplear, o un par de ellas, y hay una forma que es la correcta, entre comillas, o un par de ellas como mucho, no sientes tampoco tanta satisfacción porque no has sido tú el que has elegido hacer eso, sino esto es lo que hay que hacer y ya está, ¿no? Entonces todo eso va un poco de la mano. Y por ese motivo sí que la sensación general que te deja el juego es de... A mí personalmente me ha gustado, me ha divertido, digamos en general, pero sí que no sé hasta qué punto mantendría mi interés. Ese es un poco el temor principal porque creo que tiene bastantes horas de juego. Según dices, igual, podrías ser una campaña completa si haces todo, pues igual de 20 horas. Y según cómo hemos estado viendo en esta partida cómo va a ser la mecánica, a menos que me tiren muchísimos elementos por el camino nuevo, sí que hagan que sea más diverso. Probablemente sí que, aunque te encuentres con diferentes enemigos, una vez sabes cómo se comportan, como digo, la sensación va a ser de... Eh, estoy haciendo lo mismo, prácticamente. Y un poco seguir la misma lógica a la hora de combatir. Y por ese motivo no resulta tan satisfactorio en el control del personaje, ni en cómo acabar los combates, ni lo que vas consiguiendo, porque además sabes que es temporal en muchos casos. Entonces todo eso me parece bien como diseño un concepto, pero en el papel, una vez ya en ejecución, podríamos decir, ya vas a darte cuenta que no encaja tanto y que hace que la experiencia también sea un poco más leve y más superficial y no puedas gestionar tu inventario, por ejemplo, y cosas como esa que, sí, técnicamente puedes recogerlo de suelo, pero básicamente no te deja tampoco tener esa flexibilidad incluso en otra partida, aunque después lo perdieras. Entonces todo eso hace que si la experiencia sea curiosa, sí que son ideas un poco inusuales, pero a veces que una idea sea más inusual no va a hacer necesariamente que sea sorprendentemente buena. Y por ese motivo, como digo, experiencia general más o menos positiva, sí que me quedo un poco con duda de cómo avanzar a la partida, pero desde luego sí que a la vez también he jugado otros juegos similares en cuanto a género y el estilo, que era una experiencia mucho más plena y por ese motivo sé que es posible, que no es una limitación del contexto del juego. Y a la vez, pues eso, cositas leves que se pueden corregir en futuros parches y otras que tiene que gustarte mucho su estilo y aceptar esos defectos si quieres disfrutar de la experiencia. En cualquier caso, como siempre, gracias por haber visto este nuevo vídeo, espero por supuesto que os haya gustado y si queréis, si os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente, con lo cual, ¡hasta el mismo! Gracias por ver el vídeo.